miren, observen esta tabla y quiero que observen la terminación de cada configuración electrónica de los elementos que estoy seleccionando y observen que todos de esta columna coinciden con la misma terminación y en mi tabla todos tienen la terminación de cada configuración electrónica entonces quiero que observen este patrón ahora observen, acá del otro lado, que la terminación que tiene cada configuración electrónica es la que tengo yo en la tabla que yo elabore en el Excel bueno, les voy a mostrar como llenar la configuración electrónica de un elemento utilizando esta tabla aquí tengo sombreado cuando un subnivel de energía ya está completo, aquí el bloque S se completa cuando tiene 2 electrones y aquí cuando tiene exponente a las 2 pues ya está lleno el bloque P tiene la capacidad para 6 electrones, entonces cuando el exponente es 6 ya está completo y aquí lo mismo pasa en el bloque D, cuando tiene 10 ya está completo y los tengo sombreados y el F también entonces para llenar la configuración electrónica nada más vamos a ir llenando todos los, vamos a ir escribiendo todos los los subniveles que ya estén llenos, aquí el 1S a la 2, luego 2S a la 2, aquí tengo 2S a la 2 y luego 2P a la 6, aquí está y luego 4S a la 2, aquí tengo 3D 10 y 4P2 que es aquí esta expresión que tiene el germanio, entonces aquí está completo la configuración electrónica del germanio germanio y esta es la manera compacta que se escribe utilizando la configuración electrónica del argón entonces nos vamos al gas noble más cercano sin pasarse aquí argón y entonces el argón llega hasta el 3P6 entonces se borra todo lo que es el 3P6 hasta atrás y se pone entre corchetes argón y ya se pone nada más lo que sigue en esta en este mismo nivel de energía 4S2, 3D 10 y 4P2 así de manera compacta ahora para encontrar la configuración electrónica del polonio igual me voy a ir aquí desde el principio y voy a ir anotando los subniveles de energía que estén sombreados que ya están llenos entonces me voy 1S2 en orden, 2S a la 2, 2P a la 6, 3S a la 2, 3P a la 6, 4S a la 2, 3D a la 10, 4P a la 6, 5S a la 2, 4D a la 10, 5P a la 6, 6S a la 2 y si llego aquí a este asterisco me pongo aquí para abajo y pongo 4F14 y ya me regreso y pongo 5D a la 10 y 6P a la 4 hasta donde llega el polonio para escribirlo de manera breve, para escribirlo de manera breve, compacta el gas noble anterior es el xenón, entonces lo voy a poner entre corchetes y nada más voy a escribir las expresiones que siguen después de 5P a la 6 que es 6S a la 2, 4F a la 14, 5D a la 10 y 6P a la 4 para llenar la configuración gráfica se escribe un formato así similar y luego se van a ir escribiendo flechitas en el subnivel ese nada más tiene una orientación y en cada orientación pues nada más caben dos electrones primero se escribe una flechita hacia arriba simbolizando el electrón que está girando en el sentido de la amanecida del reloj luego se pone una flechita que está rotando en el sentido contrario y en el subnivel F tiene una capacidad para 14 es decir que tiene 7 orientaciones y en cada orientación tiene dos electrones entonces se van a ir escribiendo flechitas se van a ir colocando las flechitas en este orden en este orden el orden se importa para obtener el número cuántico y ya que se llenan los 7 hacia arriba luego empiezan a llenar hacia abajo y así sucesivamente no se puede pasar al siguiente subnivel hasta que esté lleno el subnivel previo teóricamente aunque hay excepciones entonces aquí ya que llenemos este que es el subnivel F lo vamos al D y empezamos a escribir flechitas hacia arriba en cada orientación y ya que llenemos todas las orientaciones entonces empezamos a escribirlas hacia abajo igual que el otro no podemos brincarnos todavía al subnivel 6P y ya que esté lleno entonces ya nos pasamos al siguiente su nivel P tiene capacidad para 6 quiere decir que tiene 3 orientaciones entonces en la última expresión tenemos con P un exponente de la 4 quiere decir que nada más tiene 4 electrones entonces escribimos los primeros 3 y luego ponemos este el último entonces este es el último electrón y este es el que va a contar para obtener el número cuántico y finalmente para encontrar los números cuánticos ya teniendo esto es fácil el número principal se refiere al nivel de energía que se encuentra al último en la configuración electrónica entonces aquí está el 6 y aquí está el 6 entonces es obvio aquí va 6 número principal es 6 L vale 1 se refiere a la forma cuando es esférico es S vale 0 cuando está en el bloque P vale 1 y cuando está en el bloque D vale 2 y cuando está en el bloque F vale 3 y el magnético es el más complicado entonces para eso hacemos esto cuando la última flechita se encuentra aquí entonces decimos que está en menos 1 entonces aquí ya podemos armarlo esto debajo de la configuración gráfica entonces donde está la última flechita ahí es donde donde se va a escoger el valor para el número magnético aquí en este caso en el polonio es el último electrón que pusimos es una flechita hacia abajo aquí y le corresponde el menos 1 entonces aquí pongo el menos 1 y el spin es menos 1 medio porque la última flechita está hacia abajo entonces todos los números todos los elementos químicos tienen diferentes combinaciones de números cuánticos aquí por ejemplo el polonio y el talio aquí tenemos el polonio el polonio tiene estos números cuánticos 6, menos 1 y 1 y el talio aparentemente tiene los mismos pero lo que va a variar va a ser el el spin el último que va a ser va a ser positivo bueno esto es eso es todo 2 3 7 5 6 7 8 10 10 14